Y la protagonista de esta noticia es nada más y nada menos que Charlotte Canigia. Corita de Barbiette. Sí, así es, porque atención, se agrava la situación entre Mariana Nanis y Charlotte Canigia porque Mariana denuncia robo millonario, denuncia que su hija habría ingresado al departamento que posee Mariana Nanis en la zona de Puerto Madero, se habría quedado con algunas cositas y esas cositas como carteras importadas, perfumes importados, cosas de realmente mucho valor, joyas y demás que tenía en ese lugar habrían sido vendidos por su propia hija, la misma hija que en el bailando por un sueño reclama que por favor aparezca su mamá o su papá porque ella necesita de ellos. ¿Lo dijo Charlotte? ¿Que necesita de ellos? Sí, sí, dice que quiere volver a tener esa familia, pero lamentablemente Charlotte no puede tener comunicación con su madre porque su madre... ¿La bloqueó? La bloqueó. La hija reclama afecto y la madre reclama plata. No, claro, pero además una denuncia espantosa, denunciar a tu propia hija por robo, realmente muy complicado. Sí, y voy a corregir esto que dije mal, Charlotte es quien bloqueó a Mariana Nanis. Ah, la hija es quien la bloqueó a tu mamá. Y hay un punto para prestar atención, se dan cuenta que ahora es una guerra donde Mariana Nanis se quedó sola. Porque de un lado tenemos a Alex, a Charlotte, a Claudio Paul, a Melody que estaba también ahora de ese lado y del otro lado Mariana Nanis con su departamento en el faena sola, sola y abandonada. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Melody Luz, que es la cuñada de Charlotte Canija, la mamá de Venecia, que está por ahí, ¿no? Sí. Se la escucha en su cochecito. ¿Cómo te va, Melody? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo es la situación con tu suegrita? En cuanto a mí? Sí. No, no tengo comunicación. ¿No tenés comunicación? ¿Se conocen? Sí, sí, sí. ¿Y siempre hubo más o menos buena relación? No, no tuvimos comunicación nunca. Nunca, nunca bola. Pero vos viajaste a Marcos. ¿Y conoce a tu hija? No. No, pero Claudio Paul sí. Sí. ¿Qué tal fue ese encuentro? No, re lindo, la verdad. Muy natural. ¿Y Mariana te quiere? Preguntale a ella. ¿Pero no te mandó un montón de regalos? No me llegó nada. ¿Ah, no? Tengo una foto, sé de los regalos, se las pasé a producción. Ah. Hermosos vestiditos. No, no me llegó nada. ¿Y a qué se lo mandó? ¿Nada? ¿A dónde lo mandaron, Diego? Y supuestamente son para Venecia. ¿Tienen la dirección? No tendrán la dirección. Puede ser. No, no la tengo. Pero Melody, a ver, también acá es víctima de una Mariana Nanis que directamente lo que hizo fue pensar en el departamento de Alfaena y no quiso ni ver a su nieta Venecia. Sí. Es decir, a vos te cerró la puerta en la cara. Y pues sí, sí. Fue un momento muy raro. Melody, contanos cómo ustedes fueron a vivir al departamento de Mariana porque ella se los prestó. Sí. ¿Y les prestó durante un tiempo? ¿Les habló de un tiempo determinado? No, ese fue el tema. Yo creo que faltó comunicación porque nunca hubo como un tiempo de, bueno, hasta este momento sí, sino que fue con cuatro días de anticipación que nos teníamos que ir y creo que ese fue el problema. Porque si nos decían, se tienen que ir, no hay problema, pero el tema fue el poco tiempo. Los echó. El poco tiempo y además de la circunstancia porque vos estabas a punto de tener a tu hija. Yo estaba a punto de, sí, de tener a luz. ¿Y cómo está Alex con toda esta situación? ¿Lo viste sufriendo por estos manejos de la mamá? Está enojado. Está enojado. Sí, sí. Yo creo que es su manera de demostrar el dolor. Sí. Pero sí. Ahora, ¿sabés algo acerca de esto que estamos comentando o del enfrentamiento entre Mariana y Charlotte? No, la verdad que no y tampoco opinaría. ¿Vos sabías que en el departamento había pertenencias de Mariana a Ananis? ¿Y estaban bajo llave? Cuando yo fui, no, pero estaban ahí. ¿Dónde las tenía? ¿Qué había? Es como, era como un baño que estaba sin uso, digamos, era como un cuartito por así.